Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido y a propósito de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, comenzamos en el perfil en Facebook del periódico Venceremos, que publica. La 34ta Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa hoy sigue en su segundo día de recorrido por el municipio de Manuel Tames, donde llegará a ocho comunidades en la programación diurna. Acá les mostramos los lugares que visitarán y, por supuesto, en el cartel aparecen las diferentes comunidades. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook de Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que publica. Felicidades a quienes trabajan por la conservación y restauración de nuestro patrimonio cinematográfico. Hemos confirmado que la prestigiosa Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México valorará y ejecutará la restauración del filme de 35 milímetros El Hombre de Maicinicú, de Manuel Pérez, en aniversario 50 de su rodaje en blanco y negro, como propuesta del Laboratorio Digital y Áreas de Patrimonio en Cubacine y CAI. Hugo Villa, director de la Filmoteca, al frente de un grupo de expertos, ratificó su disposición ante este llamado. Y finalizamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de la oficina del historiador de Camagüey, que a propósito del aniversario 510 de esta ciudad pública. La campaña por el aniversario 510 de la ciudad Camagüey, orgullo que nos define, está dedicada a la gente, a la población camagüeyana. La relación de las personas con los sitios, monumentos y valores históricos de su localidad mantiene viva la memoria y la necesidad de preservarlos. Precisamente en ese perfil aparecen todas las actividades que se llevarán a cabo por esta campaña de aniversario. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.